Les saluda Jaime González para transmitirle una importante noticia que se ve cada vez más avanzado el sueño de poder completar el mejoramiento del camino El Salvador-Cuchipuy. Esto ha demorado bastante, fue así el diseño que demoró ahora la ejecución, pero no obstante, este avance es muy importante para toda la gente del sector y para lo que es la ruta patrimonial de lo que es el cementerio de Cuchipuy. Así que yo muy contento de que ustedes en las imágenes puedan apreciar cómo está avanzando este camino que está pendiente. Así que esperemos que no demore mucho y que esto lo puedan disfrutar ustedes como corresponde.